¿Cómo están amigos? Aquí estamos grabando otro vídeo más de Ojeda Motors. Estamos grabando de la bonita ciudad de Culiacán. Estamos aquí en un pueblo que se llama Guaruto. Es un pueblo que está cerca de Culiacán. Está ahorita está medio nublado, parece que viene una lluvecita. Así que ojalá porque estaba haciendo demasiada calor hace rato. Pero este vídeo no habla sobre eso. Este vídeo es sobre fallas que pueden provocar accidentes fatales. Y te voy a traer las señales, los síntomas de estas fallas que pueden ser muy peligrosas a la hora de ir manejando para el pasajero o para el chofer, cualquiera de todos los que vayan en el vehículo. Así que es muy importante que pongas atención a esto que les voy a decir ahora mismo. Amigos, lo primero que les tengo que decir es que un auto puede andar mal de todo menos de dos cosas, del sistema de frenos y del sistema de dirección. Esas son las dos cosas que jamás deben de andar mal, jamás deben de traer fallas, porque son la vida del chofer, la vida del pasajero. Así que, amigos, tengan mucho cuidado cuando traigan una falla en estos sistemas, especialmente estas que les traigo en este vídeo. Amigos, una de las señales que puede decir que el sistema de frenos anda mal es que el nivel del líquido esté muy bajo. Siempre hay que verificar que el nivel del líquido siempre esté donde esté al máximo, en la línea del máximo. Nunca lo llenes hasta acá, hasta donde está la tapa. Eso tampoco es bueno. Siempre hay que dejarlo donde te indica el marcador del, pues, de lo que es este contenedor, donde se guarda el líquido de frenos. Siempre dejarles un poquito de, de este, de espacio. Es para que cuando el líquido regrese no se ataque y pueda quedarse frenado el vehículo. Es por eso que es importante que nunca lo llenes completamente lo que es el contenedor, pero tienen que recordar también que siempre estar a nivel. Si están bien bajo, eso quiere decir que hay una fuga. Y esta sería otra señal que indica que hay problemas en el sistema de frenos y puede provocar un accidente. También otra, otra señal que puede indicar la fuga de líquido de frenos es que la parte de atrás de la llanta, la parte de atrás donde está, donde está lo que es el cáliper, el sapo, esté chorreado de líquido, esté húmedo. Eso te puede indicar que hay una fuga de líquido de frenos y puede llegar un momento donde te fallen los frenos porque te quedes sin líquido. Así que es muy importante checar las áreas de atrás de las llantas, de las cuatro llantas, para que veas si no hay residuos de humedad de líquido de frenos. Y si lo hay, checate el contenedor que les mostré en este momento hace rato y ahí te puedes dar cuenta si ha bajado el nivel. Esto es muy importante amigos, créanme que esta es la vida del chofer del vehículo. Otra señal de la falla de frenos, del sistema de frenos, también sería que cuando tú prendas el auto, pisas el freno, sientas que se va bajando poco a poco hasta perder toda la presión. Esto también puede ser indicación que la bomba o el cilindro maestro de los frenos ya no esté trabajando bien y pierda la presión. Eso puede provocar también un accidente amigos. Así que hay que tener mucho cuidado con esos síntomas, llevarlos a reparar en cuanto se estén pasando. Otra de las fallas también, de las síntomas de falla, de la dirección, que pueden provocar un accidente fatal, vamos a decirlo, es que cuando vayas manejando, sientas que el volante tiene demasiado juego, que se mueve mucho hacia los lados y que veas que no reacciona la dirección del carro. Eso es muy importante amigos, repararlos, porque eso quiere indicar que hay mucho juego en los brazos de la dirección. Así que hay que estar muy pendientes en eso. Recuerden, como se los digo, que la vida del chofer está en los dos sistemas, el sistema de freno, el sistema de dirección y pues estos serían las indicaciones de que pues está fallando el vehículo, te puede provocar un accidente, un accidente que puede provocar la pérdida de vidas humanas. Así que es muy importante verificar estas fallas amigos. Yo se las traigo aquí, su amigo y servidor Jesús Manuel Ojeda, técnico instructor automotriz, comunicándonos desde Culiacán, México, para todos ustedes. Muchas gracias y no olviden suscribirse, hacerle like al video y comentar cualquier opinión, cualquier otra falla que ustedes conozcan que puede provocar un accidente. Se los voy a agradecer si lo pueden escribir aquí en los comentarios del video. Sería muy importante para que todos aprendamos juntos. No quiere decir que en este video he dicho todas las fallas, pero sin las más importantes y quiero que ustedes también comenten las que ustedes conocen, que pueden también ayudarnos a conocerlas. Así que también compartan este video y quiero también decirles que por favor le hagan me gusta porque así vamos a ayudarnos a que se comparta más este video y que más gente se pueda ayudar de esto. Hasta pronto y que Dios los bendiga. ¡Gracias!